Regresemos con la historia que nos estaba contando Natalia Valencia, ¿se acuerdan? Sobre un brasier que podría ayudar a detectar el cáncer de mama. Pues cuéntenos cómo funciona Natalia, muy buenos días. Carolina, muy buenos días, yo los saludo nuevamente en compañía de esas tres jóvenes emprendedoras bogotanas y ahora sí les vamos a mostrar cómo funciona el brasier que ayudaría a la detección temprana del cáncer. De cieno hasta ahora, Valentina Dudelo nos cuenta entonces con qué tecnología funciona. Valentina, muy buenos días. El brasier usa dos tecnologías que están inspiradas en la lastografía y la termografía, que son dos exámenes que hoy en día se usan para el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Lo que hacen estas dos tecnologías es que buscan comparar la temperatura y la densidad de los tejidos para saber si estos están iguales en los dos senos, ya sea elevada o bajita. Lo importante es que estén iguales. Entonces, nosotros adaptamos estas tecnologías a un diseño de brasier pensando que es mucho más portátil y pues más fácil que las mujeres la tengan en su casa y llevarlo a cualquier lado. Funciona igual, el proceso entero dura siete minutos, de los cuales cinco son de recolección de datos de temperatura y de restricidad y dos son de interpretación de datos que se hace por medio de nuestra plataforma de celular. La idea es que entonces se recolectan los datos, son enviados a la plataforma, ahí son interpretados y le llega a la mujer la notificación de si debe o no acudir al médico. Diseñamos este modelo personal para que las mujeres lo compran y lo tengan en su casa y este institucional pensado para que las entidades que tienen acceso a los lugares más remotos de Colombia y el mundo incluso lo puedan llevar para que todas las mujeres sin asociación tengan acceso a nuestro sistema. Valentina, muchas gracias. Yo les cuento que estas tres jóvenes bogotanas también participaron en la ciudad de Monterrey, en el tecnológico de Monterrey, en una feria de emprendimiento donde obtuvieron el segundo lugar. Cristina, buenos días. Háblenos de esa experiencia y qué significó para ustedes representar a Bogotá y representar a nuestro país. Bueno, para nosotras fue un orgullo enorme representar a Colombia y a nuestra universidad en México porque había muchos participantes y lograr un logro de esos, quedando en segundo lugar en una feria de emprendimiento tan importante ya que es la feria de emprendimiento más grande de Latinoamérica pues significó muchísimo para nosotros y pues ahora es que estamos tratando de salir adelante con este proyecto y hasta ahora vamos a empezar la segunda fase de pruebas de este proyecto. Muchas gracias. Pues además estas jóvenes emprendedoras bogotanas están buscando mujeres diagnosticadas en nuestra ciudad, en el país en general para que se inscriban y puedan participar en las siguientes pruebas que se están haciendo con estos prototipos eso lo pueden hacer a través de www.soyjulieta.com Con esa información nos despedimos. Natalia Valencia, Despierta Bogotá.